Cumbia Sabrosita Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores En la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra salamera de caramba, con su pollera colorada Por eso le digo a mi negrita, gozo de caramba, con su pollera colorada Ay, como sandunguea, esa negrita soledad, con su pollera colorada Ay, vení pa' acá, mi negrita soledad, con su pollera colorada La, 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 la Así se baila la fiesta de la cumbia En el parqueto imperial Oye, porerito, ¿dónde vas tan apurado? Voy a bailar un porrito A Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán El caimán se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán El caimán se va para Barranquilla Voy a empezar mi relato Con alegre y con apán Con alegre y con apán Voy a empezar mi relato En la población de Plato Se volvió un hombre caimán Que en la población de Plato Se volvió un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán El caimán se va para Barranquilla Llegó mi compañera Santander de Batunga La quiero solamente pa' bailar la cumbia Llegó mi compañera Santander de Batunga La quiero solamente pa' bailar la cumbia Ay, no quiero enamorarla, ni quiero yo besarla La quiero solamente pa' bailar la cumbia No quiero yo besarla, ni quiero enamorarla La quiero solamente pa' bailar la cumbia Cantando Quiero amanecer Saltando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Claro que amaneceremos En esta fiesta tan chévere, compadre Pero 777 días vamos a bailar, compadre ¡Vamos a ver! 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 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 ¡Vamos a bailar la cumbia! 877 días que no nos vemos 977 días que no nos vemos 977 días que no nos vemos ¡Santa Marta! ¡Santa Marta tiene tren! ¡Santa Marta tiene tren! ¡Pero no tiene tranvía! ¡Santa Marta tiene tren! 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 ¡A merendiarlo! ¡A merendiarlo! ¡Andale! ¡Así se baila el merengue! ¡No sufras compadre, no sufras! Sigue bailando ¡Qué perique hasta la fiesta! ¡Andale! ¡A bailar esto chiquito! Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena me voy a buscar Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena me voy a buscar Ella se fue una mañana, tal vez mal aconsejada Y si no vuelve a mi lado, haría una región lejana Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena quiero recobrar Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena quiero recobrar Tengo en mi casa una lora que ya sabía hasta cantar Tengo en mi casa una lora que ya sabía hasta cantar Y tiene un nombre curioso, yo se los voy a contar Y tiene un nombre curioso, yo se los voy a contar Pero antes quiero decirles que es la de la condenada Pero antes quiero decirles que es la de la condenada Así como son sus plumas, echa cuantos la malvada Así como son sus plumas, echa cuantos la malvada ¿Cómo se llama la lora? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que está en esa vara ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que dice que canta ¿Cuál? ¿Cuál? No me vacile compadre ¿Cuál? ¿Cuál? Yo lo vacilo compadre La lora se llama ¿Cuál? Yo lo vacilo compadre La lora se llama ¿Cuál? Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena me voy a buscar Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena me voy a buscar Déjame pasar Río Manzanares No seas malito Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro Apreta o entre tus brazos Hace un mes que no suspiro Apreta o entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena me voy a buscar Río Manzanares, déjame pasar Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena me voy a buscar Hoy enredé en tu balcón Un lazo verde de esperanza Hoy enredé en tu balcón Un lazo verde de esperanza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo Mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo Mañana en la plaza La cinta verde, la rosa, roja y sal Dos cosas te harán quererme la cinta Pero la rosa te he hecho tal de ponerte mi amor Báilala así con sabrosura Qué hermosa que te ves, mamacita Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena me voy a buscar Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena me voy a buscar Yo no me explico Cómo el perico Teniendo un hueco debajo del pico Pueda comer, no puede ser Cómo el perico Teniendo un hueco debajo del pico Pueda comer, no puede ser A guinaldos bien, a guinaldos mal Y el pobre perico no ha aprendido a hablar No tiene palabras para enamorar A su periquita, periquita real Yo no me explico Cómo el perico Teniendo un hueco debajo del pico Se puede, puede ella confiar Yo tenía una novia hermosa que se llamaba Isabel Pero resulta una cosa que se enamoró Emanuel Pero resulta una cosa que se enamoró Emanuel Yo sé que ella me quería Y se enamoró Emanuel Yo sé que ella me adoraba Y se enamoró Emanuel Yo sé que ella me quería Y se enamoró Emanuel Y se enamoró Emanuel Por el junca el florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Por el junca el florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado Pajarillo resabiao Suelta ese beso robao Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado Pajarillo resabiao Suelta ese beso robao Acá llegó el gavilancito colorado Que se comió al pajarillo Si el gavilán se comiera, como se come el ganado Si el gavilán se comiera, como se come el ganado Yo ya me hubiera comido el gavilán colorado Yo ya me hubiera comido el gavilán colorado Gavilán, pío pío, gavilán, pajo pajo Gavilán, pío pío, gavilán, pajo pajo Gavilán, pío pío, gavilán, pajo pajo A bailar todo el mundo, así no es Vamos a bailar este paseo, a llenarnos bien y colombiano A ver si, muévale morenita, muévala Oye morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio Que abrieron el liceo, como ese estudiante ya se va a escalona Pero de recuerdo, que deja un paseo, como ese estudiante ya se va a escalona Pero de recuerdo, que deja un paseo, que te habla de aquel inmenso amor Que llevo, dentro del corazón, que dice, todo lo que yo siento Que es pura, nostalgia y sentimiento Grabado, con el lenguaje grato que tiene, la tierra de Pedro Castro Grabado, con el lenguaje grato que tiene, la tierra de Pedro Castro Mira Guadalupe yo me voy a la ciudad, y cuando regrese nos iremos a bailar Prepara la ropa y un regalo te traeré, para que lo luzcas en la fiesta nacional Mira Guadalupe te vas a lucir, mira Guadalupe con ese collar Mira Guadalupe con tu traje azul, mira Guadalupe te van a mirar Mira Guadalupe te vas a lucir, mira Guadalupe con ese collar Mira Guadalupe con tu traje azul, mira Guadalupe te van a mirar Oiga compadre toro, vamos a hacer un viaje bien lindo De Colombia a la Argentina, nada menos ¡Cévere, cévere! ¡Cévere, cévere! Salí yo de Colombia, rumbo a la Argentina Y llegué hasta Quito, también a Guayaquil Luego seguí por Tumbes y llegué hasta Lina Y la tierra del Inca también la conocí Luego seguí a Bolivia, La Paz y Cochabamba Por Uropototí, Trinidad y Santa Cruz Y continué mi viaje rumbo a la Argentina Y la tierra del Tango también la conocí Vamos a la Argentina, también al Ecuador Vamos a la Argentina, el Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina, Bolivia y el Brasil Vamos a la Argentina, a Chile y Uruguay Y si viene el aguacero No importa que llueva tu padre Igual vamos a la Argentina, a Chile y Uruguay El aguacero que me está cayendo Le grita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando El agua ardiente queda ya muy poco Ábreme la puerta mi negra que me estoy mojando Ya no aguanto ya este aguacero Me estoy congelando Ábreme la puerta mi negra que me estoy congelando Ábreme la puerta mi negra que me estoy mojando Ya no aguanto ya este aguacero Me estoy congelando Me estoy congelando Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alejan Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alejan Cielito lindo los corazones Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré En Nicanó a bailar en Mola Cumbia, en ese hermoso río que llama Mamoré En Nicanó a bailar en Mola Cumbia, en ese hermoso río que llama Mamoré Río Mamoré, regálame tu hechizo, Río Mamoré Para poder soñar, Río Mamoré, con una morenita Río Mamoré, que me sepa besar, Río Mamoré Regálame tu hechizo, Río Mamoré Para poder soñar, Río Mamoré Con una morenita, Río Mamoré, que me sepa besar Con sabrosura y calor a todos los campos La, 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 la La, la, la La, la, la Música Cerca del río Ibaré se encuentra Trinidad Paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad Navegando en el arroyo en mi linda embarcación Se llega a Puerto Almacén, paseo de diversión Trinidad, Trinidad hecha de almíbar Trinidad, Trinidad de ensoñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad hecha de almíbar Trinidad, Trinidad de ensoñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad me ha robado el corazón ¿Cómo, eh? ¿Cuánto vamos a recorrer, cogero? Ay, compadre, no nos va a alcanzar el combustible 488 kilómetros de ida Y 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida Por amor Y 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente, indiferente No seas ingrata, no seas ingrata con tu Vicente Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente De una caricia, de una sonrisa De una mirada, tu peor es nada 488 kilómetros de ida Y 488 kilómetros de vuelta Y 488 kilómetros de ida Ya vamos a llegar Y 488 kilómetros de vuelta Ay, 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 ay Canta y no llores No llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Claro, claro Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones No es que llores Lo que pasa es que me sudan los ojos Compadre ¡Ah, ja, ja! Ahí viene la cumbia Para todas las reyes del mundo Una vez me quedé Ay, dormido en la playa Y allí yo soñé Que del cielo bataba Un enjambre de estrellas Y la luna plateaba Y las olas del mar Con su luz salpicaba Era Marta la reina Que en mi mente soñaba La luz en de colores Parecía la cumbia Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbia 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 Agarra la sola y conserva la burrita Agarra el marchete y mételo en tu vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Oye Lee, que linda secretaria que tu tienes Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Rosita es una pantera la madre se llama Rosa Cuando pasa por la calle están los chicos del barrio Ahí van la pantera y rosa Rosita lleva un bullín que la hace muy hermosa Caminan con mucho swing juntas la pantera y rosa Mira como gozan la pantera y rosa Mira como ríen la pantera y rosa Mira como bailan la pantera y rosa Mira como saltan la pantera y rosa Si un amor se aleja otro amor vendrá Y el amor aleja te la voy a cantar Cuando me enamoro no se por que será Tanta alegre el corazón Tiqui 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 tiqu Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Caramelo, 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 que digo caramelo, que lo traigo pa' ti mi bien Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Y a ti que te vuelve loca, el caramelo en la boca Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Que yo lo traigo de coco y piña, de piña para la niña Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini berraña Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Y en la menor indulgencia Eva María se fue Eva María se fue buscando el sol en la playa Eva María se fue buscando el sol en la playa ¡Qué lindos lunarcitos que tiene en la bikini! ¡Por favor! ¡Así no va! ¡Háganos, lunacitos! ¡Fuera la tristeza! ¡Viva la alegría! ¡Háganme el pasito hasta que llegue el día! ¡Fuera la tristeza! ¡Viva la alegría! ¡Háganme el pasito hasta que llegue el día! ¡Que venga mi hija! ¡Que venga mi hija! ¡Que salga a bailar! ¡Haciendo el pasito! ¡Alanza y pa' atrás! ¡Cuando ella lo abre! ¡Tiene un no sé qué! ¡Que a mí me da un frío! ¡Del cuello a los pies! ¡Fuera la tristeza! ¡Viva la alegría! ¡Háganme el pasito hasta que llegue el día! ¡Fuera la tristeza! ¡Viva la alegría! ¡Háganme el pasito hasta que llegue el día! ¡En este mundo que corren tan deprisa! ¡A mucha gente le falta una sonrisa! ¡En este mundo que corren tan deprisa! ¡A mucha gente le falta una sonrisa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos pa' Santa Fe! ¡Qué noviecita más hermosa que tengo! ¡Cuídala, cuídala! ¡A te la van a sacar por ahí! Yo tengo una novia en Santa Fe Es la más linda de las novias que yo tuve ¡No, pero niña! Tiene figura de mujer Un cuerpecito que me tiene por las nubes Cuando camina se le ve Que tiene fuego, que enamora y que enloquece Yo tengo una novia en Santa Fe Allá en Santa Fe, allá en Santa Fe Yo tengo una novia en Santa Fe Allá en Santa Fe, allá en Santa Fe Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe Yo quiero ir a casarme allá en Santa Fe Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe La novia que yo quiero vive en Santa Fe ¡No me lo digas! ¡Así! La, 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 la Ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo es el amor Cuando uno anda enamorado todo parece mejor Hasta la guerra se aleja y no se siente el dolor ¡Ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo es el amor! ¡Ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo es el amor! Se enamora el rico, el pobre, hasta el gato y el ratón Y todos se ven contentos cuando le llegue el amor Y a los pajaritos cantan y hasta se ríe el león La portuga juguetea cuando le llegue el amor ¡Ay, qué lindo es el amor! Si te pican, no te raspes, es que te llegó el amor ¡Ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo es el amor! Y en esa lancha que cruza el mar se va también mi amor ¿Quién sabe hasta cuándo la lancha no volverá? Y yo me quedo cantando así Se va, se va, se va ¡Caca, ca, 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 ca Gózalo, gózalo, así con sabrosura Se vino el ritmo sabrosito del nuevo long play El dos del cuarteto interior Continuado, así, así, así Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las sirvuelas, se acaban los velones Se acaba la sandía y se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba 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 Así es, este ritmo tampoco se acaba Porque sabrosito, que lindo no se acaba nunca Lo que a mí me gusta Esta noche, vida mía Te preciso aquí a mi lado Esta noche, vida mía Bajo este cielo estrellado Tú me darás la razón No es caprichito de amor Lo que yo siento por ti Ven a mi lado, de pronto a ti Comprobarás que es verdad Cuando estés cerca de mí Y escuches mi corazón Enamoradito de ti Esta noche, vida mía Te preciso aquí a mi lado Esta noche, vida mía Bajo este cielo estrellado Esta noche, vida mía Esta noche, vida mía Te preciso aquí a mi lado Esta noche, vida mía Bajo este cielo estrellado Muy bien, muchachos Sigan bailando así nomás No te me quedes ahí sentado Un día ya deliciosa de Colombia Para mí Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de Mareque Para llegar a la playa La luna espera su riente Con su maripo esplendor La llegada del valiente De la negra el pescador El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya Mi vida está pendiente De una rosa Porque es hermosa Y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita Mi hermosa mojocina Tiene en sus ojos La dulce ensoñación De mi linda región Por eso yo la quiero Y ya le ha dado Toda respiración A mi linda canción Porque ella es mi lucero Ay, pero si llega El otro jardinero Aunque me diga Que es puro basqueño No le permito Ni que me la mire Porque ella sabe Que yo soy su dueño Mompocina Ven a mi ranchito Mompocina Ven para quererte Mompocina Lindo cerito Mompocina Yo quiero tenerte Ven a mi fiesta Y ya se derramado Si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso He sabido que es peligroso Caminando por las calles Caminando por las calles de Cesar De arriba abajo De arriba abajo Caminando por las calles de Cesar De arriba abajo De arriba abajo Al poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Saca de la botella Saca el corcho compadre Que me voy a tomar otro traguito Bailando Sabroso De aquí llega Saca la botella Saca la botella Quita el corcho Vende el radio Vamos a gozar Saca la botella Quita el corcho Vende el radio Vamos a gozar Muchas peditas Tengo en la vida Que esta noche Quiero olvidar Tomando vino Bailando el ritmo Que todo el mundo Va a caralear Saca la botella Quita el corcho Vende el radio Vamos a gozar Saca la botella Quita el corcho Vende el radio Vamos a gozar Mira que cosita Más linda Que viene ahora Compadre Eres tu pepa Vende Con fin Anoche Anoche Soñé contigo Soñé una cosa bonita Que cosa maravillosa Y cosita linda Mamá Soñaba Soñaba Que me quería Soñaba Que me besaba Y que en mis brazos Dormía Y cosita linda Mamá Vivita Que lindo Tu cuerpecito Bailando Este veneíto Yo sé que tú me dirás Ay me recumbe Pa bailar Pa bailar Si señor Pa bailar Este continuado Sabrosito Siguela Siguela Más que más Continuar bailando Y nos vamos a navegar Al Paraná Viajando en un botecito Por el río Paraná Encontré una linda chica Que me dijo Donde va En un decía instante Y no pude contestar Pues el brillo de sus ojos Hicieron mi alma extasiar Pues el brillo de sus ojos Hicieron mi alma extasiar Vamos, vamos A navegar Por las aguas De Paraná Pedro ¿Acaso es un mal de amores Que te ha puesto triste Pedro? Pedro ¿Qué te pasa? Pedro ¿Qué te pasa? Pedro Ay Pedrito Estás quedando piel y hueso Pero te gusta bailar Así, así Mira, mira, mira Cómo baila Por elito Vamos a seguir Merenjeando Ahora con todo Porque esto sigue Y sigue Hasta que amanezca Compadre A mereñar A mereñarlo Hermosa fiesta Con el cuartel Imperial Báilalo Báilalo A ponerse las pilas Pachito ¡Ese! Mira cómo baila Pues sí, señores Esa es la verdad Que hay un señor De tal vez tu razón Te piquen, te letras Te piquen, te lento Y te piquen, te rindo Te piquen, te rindo Te pongo siempre el corazón ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ya lo voy a decir ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ya lo voy a decir ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ya lo voy a decir ¿Qué ves? Ya lo voy a decir 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 Pachito Eche es un gran señor, Pachito Eche baila con carardón Pachito Eche que me gana impresión, Pachito Eche a una gran sensación A bailar año nuevo con este merenguito, con alegría, brindía y sabón Despedida del año que acaba, imborrable recuerdo nos deja Año nuevo que llega y saluda, corriente de dicha semeja Despedida del año que acaba, imborrable recuerdo nos deja Año nuevo que llega y saluda, corriente de dicha semeja A bailar jugueto de año nuevo, a bailar año nuevo sin visto La morena, la blanca y la negra, con su cuerpo elegante y bonito A bailar jugueto de año nuevo, a bailar año nuevo sin visto La morena, la blanca y la negra, con su cuerpo elegante y bonito Felices, felices, muy joven, miren como bailan todas Clarifican de amor, mosa Vamos abrazaditos los dos Si tú quieres te llevo conmigo para que vivamos juntitos los dos Y nos vamos cruzando montañas para que formemos un nido de amor Cuando vea la rosa casita que hace tiempo espera que llegue mi amor Me dirás con dulzura al oído, que linda es la vida, me quedo con vos Te dirás con dulzura al oído, que linda es la vida, me quedo con vos Ay que lindo, que lindo es vivir, abrazados juntitos los dos Ay que lindo, que lindo es vivir, ay que lindo, que lindo es vivir, abrazados juntitos los dos Ay que lindo, que lindo es vivir, ay que quiero, te quiero mi amor Te dirás con dulzura al oído, que linda es la vida, me quedo con vos Te dirás con dulzura al oído, que linda es la vida, me quedo con vos ¿Qué pasará por eso? Que las mujeres no me quieren Y será porque yo no tengo plata compadre Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos porque les resulta lata Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos porque les resulta lata Ay ese verso no es pa' mí, que de lejos lo conocí Monta mi caballito Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Taca, 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 monta mi caballito, taca, 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 pero monta lo demásito, taca, 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 monta mi caballito, jorero, que lindo tratecito lleva, así, así, míralo como corre, y salta, salta la grillita, y llega nomás, miralo con la grillita, salta la grillita por la sabana, y busca el brillo con frenesí, y la grillita enamorada, le dice al grillito, y la grillita enamorada, le dice al grillito, taca, 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 ay, mi corazón está empezando a padecer, desde que yo te conocí, mi dulce bien, sé, sé, que para mí es muy difícil olvidar, todo el encanto de tu voz y tu mirar, ven, mi amor, que quiero ser tu adoración, y formar nuestro librito de pasión, ven, que las palmeras saben de mi amor, ven, que mi alma ya no puede de dolor, dame tus besos, compre en decir, que es oro mío, dime que sí, con las palmeras, he de vivir, con las palmeras, he de morir, Estoy muriendo pero de alegría por bailar ¿Qué le ha pasado a vos, por un maní? Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Pongan atención señores, lo que me ha pasado a mí Me he tragado una bolita, creyendo que era un maní Desde entonces caballero, siento gran preocupación La bolita sube y baja, que tiene bailando el son Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Yo tengo una bolita que me sube y me baja Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Síguelo bailando, así con sabrosura y sabor Así con sabrosura y alegría del año viejo que va a ir Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido, no, 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 el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suela Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suela Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suela Me dejó, me dejó, me dejó, pasabuela Cosa muy bonita Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suela En la playa blanca De arenas calientes Hay rumor de cumbia Y olor de agua ardiente Hay rumor de cumbia Y olor de agua ardiente La noche en su traje negro Estrellas que me a brillar Y con rayitos de luna Van naciendo los cantares El pescador de mi tierra 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 Mira como baila Marocati Así no va Súbete al carro reto Te llevaré mi carretón piedita Te llevaré mi carretón mi cielo Que si no fuera porque estás chochita Yo te llevará tanto por el suelo Es una nata con esa entregueta Cuando la llevo rumbo a la ciudad Andale vieja sube a la carreta Que si no subes te voy a dejar No, 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 no te desesperes, espere Ni, 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 te presentes, ni, te presentes Que la carreta, na, 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 no, güeyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta, na, 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 no, güeyes A donde quiera que vamos los dos Hombre estoy viendo una cosa En este pueblo no se puede tomar trago Porque hay mucho botereo Que se lo pasan los domingos recorriendo No se desestaba tienta a cantina ni ganero Hay una Rufo, un Francisco, un Emilio, una Beni Un Elbrinque y un hijo de magia y meta Y cuando ven que uno está tomando trago Se le pega a tu compañero Pero no ha comprado y media Si van de un trago, señor cantinero Tranquilo hermano, que aquí no hay gocerero Háganle voy, pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano, que aquí no hay gocerero Si van de un trago, señor cantinero Tranquilo hermano, que aquí no hay gocerero Háganle voy, pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano, que aquí no hay gocerero Ojos que no ven, corazón que no siente, eso no es verdad, que lo diga la gente Ojos que no ven, corazón que no siente, eso no es verdad, que lo diga la gente Te entregué mi amor y me engañaste traidora, ya no te veré y mi corazón te llora Ojos que no ven, corazón que no siente, eso no es verdad, que lo diga la gente Ojos que no ven, corazón que no siente, eso no es verdad, que lo diga la gente Ya lo creo compadre, ¿qué te parece Cholito? Me parece de película Bueno entonces bailemoslo Bien, bien, bien ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? Que me van a despegar, como si la ausencia fuera un remedio para olvidar Cholito ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? Buenísimo para gozar Y me voy a la playa con María Cristina María Cristina le quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Ahí vamos pa' la playa Allá voy Súbrete en el auto Y me subo Bájate en el auto Y me bajo Y a la arena Y me tiro Ponte, traje, baño Y me lo pongo Vete en el agua No, 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 no María Cristina Que no, que no, que no, que no ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar Ay, qué mujer Te quiere gobernar ¿Qué por qué será? Te quiere gobernar Que María Cristina Te quiere gobernar Ya tú verás Te quiere gobernar Está la cumbia de mar adentro La más sabrosa para bailar Está la cumbia de mar adentro La más sabrosa para gozar Vamos a seguir saboreando este ritmo tropical Continuado, continuado, compadre Saboreando un sal, saboreando 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 Yo conocí a una chiquilla Que quiere de corazón Para irse con el novio Se tiró por el marcón Saboreando un sal, saboreando Saboreando un sal, saboreando Saboreando un sal, saboreando Saboreando un sal, saboreando El portero de mi casa Dice que yo no trabajo El portero de mi casa Dice que yo no trabajo Que me pregunte a su hija cuando Saboreando un sal, saboreando Saboreando un sal, saboreando Sal saboreando, sal saboreando Por qué la gente vive criticando qué pasó la vida sin pensar en paz Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo café metal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo café metal Yo tengo mi café metal, y tú ya no tienes la Yo tengo mi café metal, y tú ya no tienes la Yo tengo mi cafezal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafezal y tú ya no tienes nada Quédate, que todavía no terminaste con mi robo Sígala, sígala Eli, sígala Que se viene, se viene con todos los paseaditos Salud, dinero y amor Esa cosa es tres cosas principales Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor ¡Alegría! El que tenga esas tres cosas Que le dé gracias a Dios Muy bien señor El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no la tire, que no la tire Duro Gerardo Hay que guardar, eso conviene Porque el que guarda, siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide Duro, cuídalo La salud y la platita Que no la tire, que no la tire Ya viene King Kong Ya viene King Kong Ya viene King Kong Ya viene King Kong En una isla muy lejana En medio del andro mar Había una tribu hechicera Con un rey muy singular Una rubia muy hermosa Llegó en una despedición Acerra y se la ofendaron Y le robo el corazón Ya viene King Kong Ya viene King Kong Ya viene King Kong Que también tiene corazón Ya viene King Kong Ya viene King Kong Ya viene King Kong Que también tiene corazón Con mi cachivache Con mi cachivache Con mi cachivache Yo me quedaré Con mi cachivache Con mi cachivache Con mi cachivache Yo me quedaré Tú tienes un autobús Y mi se te anda muy bien Con él vas a todas partes Yo con el mío también El mío es un cachivache Módulo 22 Tú tienes el 34 El mío vale por dos Con mi cachivache Con mi cachivache Con mi cachivache Yo me quedaré Con mi cachivache Mi cachivache Con mi cachivache Yo me quedaré Que lindo paseíto Que he preguntado a Pequito Pequito Muchis mengüenchones Muchachito Y bailarí Pequito preguntaba Conriente a su papá Que quieres tú que sea Filosofo o doctor El padre sorprendido Aligo acarició Y dijo en qué portado Tú lo sabrás mejor No quiero yo exigirte Lo que me gusta a mí Yo quiero que decidas Con propia voluntad Sabiendo lo que quieres Con gusto estudiarás Haciendo los felices A mí y a tu mamá Papito te aseguro Que quiero ser doctor O tal vez ingeniero O quizá profesor Y cuando tenga plata A mami le daré Muchas cositas lindas Que yo le compraré Eso preguntó Pequito Mirando la tele Me puse a bailar El ritmo de moda Es muy popular Haciendo el pasito Lo quise imitar Me puse a aprenderlo Y escuché gritar Aprobado 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 Sí Está aprobado 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 Sí Está aprobado Aprobadísimo Prepárate que te viene Olé, olé Vamos a bailar Olé, olé, olé Ay, dolores Llegotistas Dolores Mi linda Dolores Desde que te fuiste Dejándome triste Tengo mal de amores Dolores Estoy de Rodríguez Olé Por tus vacaciones Estoy de Rodríguez Mi linda Dolores Estoy de Rodríguez Estoy de Rodríguez Estoy de Rodríguez Esperándome a ti Y por todas partes Pasa Tu voz me persigue Estoy de Rodríguez Estoy de Rodríguez Estoy de Rodríguez Estoy de Rodríguez No puedo olvidarte Aunque tú me olvides Pero en Dolores Pero en Dolores Que sí, que no Óyeme Dolores Que no, que sí Tengo mal de amores Que sí, que no Si no estás aquí Pero en Dolores Que sí, que no Óyeme Dolores Que no, que sí Tengo mal de amores Que sí, que no Vuelve junto a mí Ay, nos vamos a internar A la mar En un bote de vela En un bote de vela En un bote de vela A la mar metido Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vela Se me fue con paz Rumbo a no sé dónde Quiero la urana En una de esas islas Muy lejos de aquí Donde tú y yo Solo podamos vivir En un bote de vela A la mar metido Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vela Se me fue con paz Rumbo a no sé dónde Quiero naufragar Vamos que esto No se acaba todavía Para mis amigos Con mucho cariño Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo En todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Nos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes Que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto Que en horas inciertas No preciso ni decir Todo eso que te digo Que no es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir No preciso ni decir Todo eso que te digo Que no es bueno así sentir Son ustedes mis amigos Chao mis amigos Hasta la próxima Escuchen amigos El nuevo volumen 3 Continuado El cuarteto imperial Sabrosito Cuando paso por tu casa Me jago los pelos largos Pa' que no diga tu mamá Que a lo mejor estoy caldo Con las limonadas verdes Con las nuez de limonada Con esos ojos de piña Le miras, le miras, le matas de amor Así es, me matas de amor Así es, me matas vida mía Ándale, ándale Con tu sabor Yo vendo los ojos negros Yo vendo los ojos negros ¿Quién menos quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado más Yo vendo los ojos negros ¿Quién menos quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado más Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor ¡Qué lindo chivito! ¡Qué lindo chivito! ¡A ella lo que tiene, bolero! ¡Qué chivito vacilador! Tengo un chivo Yo tengo y más Tengo un chivo Tengo un chivo Yo tengo y más Tengo un chivo Así es A ella le digo Voy de paseo Y me dice lo sé Le digo al chivito Voy de paseo Y me contesta Tengo un chivo Yo tengo y más Tengo un chivo Tengo un chivo Yo tengo y más Tengo un chivo Los hijos que tienen tres Son treinta y tres Son treinta y tres Pues buscando el baroncito Llegó muy pronto A los veintitrés Más luego Perdió la cuenta Y ya no tuvo Nada que hacer Pues cuando quiso contarlo Ya había llegado A los veintitrés ¿Qué más? Pues cuando quiso contarlo Ya había llegado A los veintitrés Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Y cinco veintiuno Bajo el veintitrés Pañez que le sumo Son los treinta y tres ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Se le fue la mano Andresito Tenga cuidado La verdad que esto es un misterio Si es De donde saca lo que saque Lo que mete Cuando mete lo que saque Cuando saca lo que mete Es un misterio Que te curva las razones De la gente Que cultiva la razón De no sé qué Si no trabaja Si no estudia Si no tiene Su papá Que la mantiene De su madre ¿Qué debes? De lo que saca Lo que saca Lo que mete Cuando mete lo que saque Cuando saca lo que mete Si la mujer Si la mujer es un misterio Si la mujer es un misterio Si la mujer es un misterio Interesante Y está bien proporcionada Es muy posible Que consiga lo que quiera Y también un poco más Es un misterio Si es un misterio Si señores Ahora en inglés Ahora en chiquito Cuidadé, cuidadé con la mané, cuidadé, cuidadé con la mané, ahí viene mi italiano, cuidadini, cuidadini con la manini, cuidadini, cuidadini con la manini, y ahora el ruso es mi, cuidado, cuidado con la mano, cuidado, cuidado con la mano, y en castellano, y cuidadé, 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 cuidad ¿Qué pasa? ¿Está cerrada la ventana? Están molestando mucho los mosquitos y hay uno en particular muy bravo ¡Qué calor! ¡Lloras tropical! Oigo, un mosquito que zumba, que zumba, que zumba, que zumba a mi alrededor Ese, maldito mosquito, que zumba, que zumba, que zumba por donde entró Abrí la ventana, pa' que entre fresquito, fresquito no entra, pero entra el mosquito Abrí la ventana, pa' que entre fresquito, fresquito no entra, pero entra el mosquito ¡Vamos, camisa, mirala! ¡Qué lindo vestido lleva! ¡Qué movimiento, compadre! Mira que sabroso camina, así de medio lado, comiéndose un helado Mira que sabroso camina, así, así, así de medio lado Chica, ven pa' acá, baila y continúa Chica, ven pa' acá, baila y continúa Así, así, así de medio lado No sé que las cabeles llevan mi caballo por la carretera Y un par de cabeles al pelo prendido llevan mi romera Y un par de cabeles al pelo prendido llevan mi caballo por la carretera Y un par de cabeles al pelo prendido llevan mi caballo por la carretera Y un par de cabeles al pelo prendido llevan mi caballo por la carretera Y un par de cab sucking el cabello por la carretera Y un par de cab adventurous ¡Cómo nos usa el ranchero! Cada vez se va lindo, más lindo, cada vez se mejore, mejore Cada vez se va lindo, más lindo, cada vez se mejore, mejore Aquí me pongo a cantar, es divertido y muy contento Cada vez se va lindo, más lindo, cada vez se mejore, mejore Cada vez se va lindo, más lindo, cada vez se mejore, mejore A las nueve de la noche se presentan los bandoneones Y cuentan las violinas con cuantadas de un piscone Cada vez se va lindo, más lindo, cada vez se mejore, mejore Cada vez se va lindo, más lindo, cada vez se mejore, mejore Nos vamos a veranear a Bariloche, que es hermoso Nos vemos en el cienzo paisaje Que lindo es Bariloche, que hermoso es Bariloche Eres bello de día, eres bello de noche Que lindo es Bariloche, que hermoso es Bariloche Eres bello de día, eres bello de noche Paisajes encantados, que están cerca del cielo Tu lago es tan hermoso, que el mar le tiene celo Que lindo es Bariloche, que hermoso es Bariloche Eres bello de día, eres bello de noche Yo tenía una novia, que se quería casar Yo tenía una novia, que se quería casar Me faltaba el terrenito, y lo tuve que comprar Me faltaba el terrenito, y lo tuve que comprar Que novia linda, que novia hermosa Que novia linda, que novia hermosa No se conforma, sí, con poca cosa No se conforma, sí, con poca cosa Corrientes, 3, 4, 8, segundo, piso ascensor Corrientes, 3, 4, 8, segundo, piso ascensor No hay portero, ni vecino, adentro con fe y amor Visito, que puso dame, que a no espera hay velador Un teneo que contesta, una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor, y un gato de porcelana Pa' que no maulle el amor Y todo a media luz, es un brujo el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, te puso lo interior Que suave tercio pelo, a media luz de amor Arranque el rostro tranquilo, romántico, romántico Cuando la suerte te entrega, fallando y fallando Del aire parado Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol Cuando ragues los tamaños, buscando ese malo, que te haga mortal La indiferencia del mundo, que es sordo ni esmudo, recién sentirá Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni un amado, ni un favor Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, o por tierra en un tren limitar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda, para llevarla en un coche al cartel Hay una negra candela, que ha nacido en montería Y tiene la misma gracia, baila que no te pedía En el torno todo el mundo, te dice la reja rosa Porque tiene movimiento, que además es cariñosa Esta chica tiene nombre, se llama Negra Candela Por el que llegue a caer, y en las garras de esta negra Esta chica tiene nombre, se llama Negra Candela Por el que llegue a caer, y en las garras de esta negra A mover el esqueleto A mover el esqueleto, muévelo de aquí pa' allá Que moviendo el esqueleto, la pena te olvidará A mover el esqueleto, muévelo de aquí pa' allá Que moviendo el esqueleto, la pena te olvidará A mover el esqueleto, a mover el esqueleto Continúa, continúa, continuado, continuado, continuado Y lo vamos a bailar del otro lado Ritmo sabrosito para seguir gozando Porro de Colombia Con salud, cizura y calor Alumbra, luna, alumbra, luna, alumbra, luna Que ya me voy a la montaña Alumbra, luna, alumbra, luna, alumbra, luna Que ya me voy a la montaña Llevo en mi mochilón Cafe y panela También mi corazón Pa' mi carrera Llevo en mi mochilón Cafe y panela También mi corazón Pa' mi carrera Llevo también mi tamborcito pa' entonar Un buen merengue Y luego Y cuando salga el sol Por la mañana Contigo yo estaré En mi cabaña Y cuando salga el sol Por la mañana Contigo yo estaré En mi cabaña Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Al llegar a la carretera Allí me dejó llorando Allí me dejó llorando Es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, valga mi Dios Y luego me duele, y es que me duele, y es que me duele, valga mi Dios Y luego me duele, y luego me duele, y luego me duele, y luego me duele, valga mi Dios Bala Bala, bala Bala Bala, BN, Miguel Bala, bala Sí, como en Pilar Tú seas enamorada d'amore Con todo el cuore Con todo el cuore No piangere per mí Tú seas enamorada con quien lo sea Y nostalquía Y nostalquía Y nostalquía Ah, si tú no puedes cantar Bala, BN Más, si tú no puedes bailar ¡Antonela! 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 Y yo no soy un mefaro Bala Bala, bala, bala Bala, BN Bala Bala, bala, bala Morena Morena de quince años Morena Morena de piedra sí Y pensaba Pensaba, pensaba enseñarte amores Y tú me, y tú me enseñaste a mí ¡Séguro! Pensaba yo darte un beso Y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti ¡Qué linda eres! Morena Morena de quince años Morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquín Tu boquita no duerme ¡Gósa la vida! ¡Gósa lo te digas! Y con sabrosura y calor ¡Y nos vamos a Cartagena! ¡Vamos a pasear! ¡Vamos a pasear! ¡Qué hermosa! Paseando mi soledad Por la playa de Marbella Yo te rica Cartagena Tuciendo tu piel morena En tibia noche de luna Cuando se acerca la brisa Yo siento Cartagena Y el cascabel de tu risa Cartagena Tu boca Como Guayama madura Cartagena Tus ojos En mi recuerdo perdura Cartagena Morena Bañada con luz de luna Cartagena Bañada con luz de luna Cartagena Morena ¡Qué bárbara en la playa De Cartagena! ¿Qué viene, Moreno? Y ahora nos vamos a vacilar Con el Gavilán Pollero Está simpatiquísimo ¡Bárbara que se lleva la chica! ¡Oye, cosito! ¡De verdad es mi coña! Se llevó mi polla Gavilán Pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Y si vuelves mi polla para acá Yo te doy todo el gallinero Y si vuelves mi polla para acá Yo te doy todo el gallinero ¿Qué se escucha en la lejanía? Una cumbia con todo el sabor de Colombia El amanecer Se escucha en la lejanía El eco de un acordeón El eco de un acordeón Que retumba en el fundión Y va amaneciendo el día Que retumba en el fundión Y va amaneciendo el día Lelolé, lolé, 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 lolé Lelolé, lolé, 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 lolé Quiero amarse Y amanecerá Quiero amarse Y amanecerá Fumar es un placer Genial, sensual Fumando espero A la mujer que quiero Tras los cristales De alegres ventanales Y mientras fumo Mi vida lo consumo Porque flotando el humo Me suelo adormecer Por eso estando mi bien Es mi fumar un herén Dame el humo de tu boca Anda, que mi pasión provoca Corre Que quiero enloquecer De placer Sintiendo ese calor De rumbo entreagador Que acaba por prender la llama Siempre de la voz Hay que darle la mamadera A mi negro hay que darle La mamadera Si el nene no duele No puedo bailar Pero hay que darle La mamadera Tampoco mi negro Puedes descansar Chiquito hay que darle La mamadera A mi negro hay que darle La mamadera La mamadera Encima de las montañas Tengo un nido Que nunca ha visto Nadie como es Está tan cerca El cielo que parece Que ha sido construido Dentro de la noche Encima de las montañas Viviremos El día que tú aprendas A querer Allí podrás saber Lo que es el cielo Viviendo en mi casita De papel Viviendo en mi casita De papel Que felices Seremos los dos Y que dulces Los besos Serán Pasaremos La noche En la luna Viviendo en mi casita De papel Viviendo en mi casita De papel Y han contado Que Blas Está preparando En casa Una fiesta Sé que ya es esta noche Y que podremos Vernos Y yo Estaremos bailando Hasta que salga el sol Que felices Seremos Hablando Solos De nuestro amor Que felices Seremos Hablando Solos De nuestro amor En la fiesta De Blas ¿Qué pasa? En la fiesta De Blas Todo el mundo Salía Con unas cuantas Copas de mar ¡Ay, qué bueno! En la fiesta De Blas En la fiesta De Blas Todo el mundo Salía Con unas cuantas Copas de mar ¿Dónde estarás Mamacita linda? Ya voy Hacia aquí Espérame Espérame Como siempre Ya voy Hacia aquí Amor mío Espérame Entre palmeras Como La primera vez Que el viento Mueva tu pelo Y te haga cerrar los ojos Como La primera vez Espérame Entre palmeras Como La primera vez Espérame Entre palmeras Como La primera vez Y continúa Continúa El continuado El continuado Y lo vamos a bailar Al continuado Al continuado Muy bien Continúa Continúa Al continuado El continuado El continuado Y lo vamos a bailar De los dos lados Al continuado Al continuado Y sigue así, a merenguear, a merenguear Síganlo vacilando que ya viene con todas las donereques Muévete, muévete negra Oye compa y coco, suéltate el pelo Ahí llega una carta, señor Grita pero bien chimbés, cuenchona La la la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 Bogotá, diciembre 12 del año 73 Señora Luisa Domínguez Calle 10, número 6 Estimada doña Luisa, te deseo de corazón Que al recibo de esta carta de ayer fue en la condición Y después de saludarla, con toda mi estimación Quiero hablarle de un asunto que requiere su atención La la la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 ¡Qué linda muchachita! Quiero decirle que su hija con perdón, muy bonita Tiene un jardín en la cara y un clavel en su boquita No sé que tiene sus ojos, que hay no más, será por eso Gana me dan de abrazar la familia y dame un beso Sé que soy feo, pero gracioso, pero chiquito, pero sabroso Esos no es pobre que san Antonio, pero con ganas de matrimonio Chique, que chique, que linda vicky Focoro, macarati, piri vicky Yopole, yopole, yopolele Tongole, tongole, tongolele La la la, la la la, la 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 baila La la la, la 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 Y llegan las golondrinas A bailar este merengue Canta a las golondrinas cuando comienza el amanecer Y en su bonito canto va el sentimiento de su querer Canta a las golondrinas cuando comienza el amanecer Y en su bonito canto va el sentimiento de su querer Vuelan de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada que hayan hernido solita en paz Vuelan de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada que hayan hernido solita en paz Con este es un paisa negra Con este es un paisa negra Hay toda la noche maje Con este es un paisa negra Con este es un paisa negra Hay toda la noche maje Con este es un paisa negra Miguel Pérez Sabrosito Vamos a tomar un traguito Miguelito Ahí vamos Si te gusta o no te gusta Oh Gerardo Dicen que soy tu matraco Pero eso no es la verdad Pues cuando tomo un traguito lo hago por necesidad Tomo un traguito a la mañana Por recetar el doctor O con traguito en el almuerzo Y así me siento mejor Por eso tomo de noche y también de madrugas Tomo ron, tomo agua al diente Tomo por necesidad Ya lo creo Por eso tomo de noche y también de madrugas Tomo ron, tomo agua al diente Tomo por necesidad Lindo cuento te mandaste Gerardito, ¿no? Leche, mucha leche Vamos a aprovechar La mujer y la primavera Mira que hermosa La mujer y la primavera son dos cosas que se parecen La mujer y la primavera son dos cosas que se parecen La mujer huele cuando está buena La primavera cuando florece La mujer huele cuando está buena La primavera cuando florece Vamos mujeres a gozar Vamos mujeres a gozar Porque debes de comprender Que el hombre que se le hace porque quiere Porque debes de comprender Que el hombre que se le hace porque quiere Vamos mujeres a gozar Vamos mujeres a gozar Vamos mujeres a gozar La mujer y la primavera son dos cosas que se parecen Vamos mujeres a gozar La tierra vive con la pata pelada Se levantan tempranito, yeh, con la pata pelada Y si abandonaET, mi什麼 instante Si van a amar temprata, paz, paz, paz Icy Batva Putin Con la pata pelada, brincan Con la pata pelada, gozan Con la pata pelada, bailan Con la pata pelada,어서 Con la pata pelada, brincan Con la pata pelada, gozan Con la pata pelada, bailan Icy assisted Se termina, se termina, se termina continuando Hasta muy pronto amigos